en el caudal de los ríos y vean cómo ha quedado la situación en el colegio Basilio Auqui de Huancapi. Parte de esta estructura se ha ido al abismo tras el incremento del río en esta época de lluvias. Hay muchos alumnos, centenares de alumnos en riesgo y lo que se está procediendo es a la evacuación en espacios temporales. Los deslizamientos no cesan, el colegio podría caer al precipicio y vemos que esta es una zona donde hay un cerro, hay una pendiente y hay comunidades aledañas también en riesgo. Estamos en contacto con el alcalde provincial de Víctor Fajardo, el alcalde Wilber Pariona, quien nos atiende para tener, por favor, estas medidas de auxilio y de reubicación que se requieren. Alcalde, bienvenido a Canal N. Saludos desde la provincia de Víctor Fajardo, acá de la región Ayacucho, por intermedio de vuestro canal N, estimada Patricia, a toda nuestra teleaudiencia. Por favor, rápidamente el pedido de auxilio, porque estamos hablando de cuántos alumnos en riesgo para empezar. Tenemos más de 200 estudiantes de nivel de educación secundaria y más de 30 docentes que albergan esta institución educativa en la provincia de Víctor Fajardo. Y si todo sigue cediendo, al menos está pendiente, es un cerro, entendemos, si continúa cediendo producto de la humedad y las lluvias, ¿el colegio en su integridad podría caer al precipicio? ¿La estructura podría colapsar por completo? Sí, la ciudad de Huancapi, que es capital de la provincia de Víctor Fajardo, se acentúa a la orilla del río Huancapi. Y nuestra institución educativa, que es el colegio Basilio Aoki, es de jornada escolar completa, es GEC. En este momento se encuentran en eminente riesgo, pues se viene deslizando y parte de la infraestructura se ha ido al abismo. Y en este momento ya prácticamente a los estudiantes hemos evacuado a un espacio deportivo donde, bueno, mediante especie de carpas y otros que hemos adecuado, están recibiendo las clases. Es decir, han sido evacuados a espacios temporales. Efectivamente, se ha evacuado y estamos gestionando algún local escolar para poder albergar por un momento. Pero, sin embargo, se requiere la instalación de aulas prefabricadas para poder acomodar a los estudiantes y, bueno, resguardar principalmente sus vidas. Lo que entendemos es que el avance del deslizamiento de tierras, lógicamente, es latente, porque estamos hablando de periodo de lluvias. ¿Eso implicaría demoler esta institución, construirla en otro lugar seguro? ¿Ya tienen algún proyecto al respecto? Sí, efectivamente. El deslizamiento viene desde hace muchos años. Se ha informado al Programa Nacional de Infraestructura Educativa Proñete, donde está aprobado ya los informes para poder instalar las aulas prefabricadas. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho efectivo y ya nos ha llegado ya prácticamente el abismo. Y también ya se tiene otro proyecto para poder construir una nueva infraestructura en otro terreno, prácticamente. Y esta institución educativa, infraestructura, todo ello ya no sirve prácticamente al momento. Alcalde Pariona, ¿cuántos colegios o cuántas instituciones educativas en Víctor Fajardo, en la provincia que usted representa, están en riesgo? En este momento, en la capital de la provincia, tenemos el Colegio Basileau, que es el Instituto Perú, Corea del Sur, una institución educativa primaria y también otras instituciones como es el Centro de Salud de Huancapi, el puesto policial, la agencia agraria, el mismo estadio municipal también parte, está en la zona de riesgo. Prácticamente las instituciones públicas están en zona de riesgo aquí en la capital de la provincia de Fajardo, que es la ciudad de Huancapi. Qué grave lo que nos habla, porque estamos hablando de servicios esenciales y estamos hablando de erosión del suelo, del terreno, ante condiciones climáticas adversas. ¿Eso está próximo a solucionarse o está también esperándose que se ceda a un terreno más seguro para poder reestructurar? Por ejemplo, el hospital o el puesto de salud con el que se cuenta. Sí, efectivamente, para el hospital también ya se ha adquirido un nuevo terreno, un lugar seguro, que en este momento se viene gestionando su construcción. Puntualmente el más afectado es el Colegio Basilio Aoki, que es un colegio emblemático acá en la provincia de Fajardo, que hoy por hoy ya prácticamente ha cedido y está yéndose al abismo la infraestructura de esta institución educativa. Por ello, hacemos el llamado a nuestras autoridades, principalmente al Ejecutivo, a la Presidenta de la República, al Ministro de Educación, a fin de que se intervenga de inmediato, porque aquí se trata de vidas humanas que están corriendo el riesgo. Muy bien, alcalde Wilber Pariona, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, pedimos que nos declare en estado de emergencia al distrito de Guantampi, en la capital de la provincia de Fajardo, estimada Patricia. Muchísimas gracias por este espacio. Y que este pedido sea escuchado por el Ejecutivo. Gracias, alcalde.